Gerard Piqué arrepentido dejó a su novia rubia y ahora busca a Shakira. Shakira ya contrató abogada tratando de llegar a un acuerdo. El drama entre Gerard Piqué y Shakira continúa aún después de estar separados. Y es que mientras la famosa cantante colombiana viajó a Santander en compañía de sus hijos y está muy pendiente del estado de salud de su padre, supuestamente Gerard Piqué estaría realmente arrepentido de su ruptura con la colombiana e incluso ahora aseguran que hasta habría acabado su relación con esta amiga especial. De acuerdo con la información que estuvo siendo revelada por el paparazzi Jordi Martín, aparentemente el jugador del FC Barcelona habría terminado su fugaz relación con esta aparente mesera de 22 años de edad. Información que casualmente sale a relucir luego de que el famoso programa Mamarazzis compartiera que el pasado domingo 3 de julio Piqué habría asistido al Mundial de Globos acompañado de sus hijos. Pero ahora Jordi asegura que Piqué estuvo buscando acercarse a Shakira en un plano un poco más romántico. Y evidentemente sus hijos Sasha y Milan quieran que sus padres nuevamente estén juntos. Por lo que entonces en esta particular historia se ha abierto una nueva puerta que asoma una posible reconciliación entre Gerard Piqué y Shakira. Recordemos que recientemente las famosas conductoras del podcast Mamarazzi dieron a conocer que luego de la separación de Shakira con Gerard Piqué, este último decidió viajar a Dubái en compañía de esta supuesta amiga especial. E incluso te comenté en un video anterior que se dice que ellos viajaron en un avión comercial y que además esta supuesta joven ya hasta habría podido compartir con los hijos de la pareja. Rompió el acuerdo que tenía con Shakira porque les presentó a la novia, a la noviecita esta. Paralelamente a todos estos rumores de una posible reconciliación, también se habla de que Shakira y Piqué están llegando a ciertos acuerdos con relación a sus hijos. Para ver quién se va a quedar con los dineros. Pues recordemos que la famosa cantante colombiana ha mostrado su interés de irse a vivir a la ciudad de Miami porque justamente ella considera que en Barcelona no tiene ningún amigo. Pero también se afirma que el famoso jugador del Barcelona no está muy contento con la decisión de la cantante y quiere hacer hasta lo imposible para que ella no abandone España. Está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de sus dos hijos. Sin embargo Jordi Martín también asegura que ellos están llegando a conversaciones en buenos términos, sobre todo en todo lo referente a la relación con sus hijos. Y en cuanto a la famosa cantante colombiana, aseguran que ella se ha mantenido muy flexible en torno al contacto que puede tener Gerard Piqué con sus dos hijos, asegurando que ella permite las visitas del español a los niños cada vez que así él lo desee. Así que cuéntame qué opinas al respecto y si consideras entonces que Shakira y Piqué sí deberían evaluar sobre todo por el bienestar de sus hijos esta posibilidad de darse una segunda oportunidad en su relación. O si por el contrario consideras que mejor dejen las cosas así y por el mismo bienestar de los niños, cada uno continúe por su lado y decidan rehacer su vida. Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.